Fernando tenía la disponibilidad en este momento, así que es un placer siempre escucharlo, verlo y conocer todas sus opiniones. Fernando, un placer encontrarte, volver a verte. Luis Gazulla te saluda aquí con Alejandro Cabrera del otro lado. Bueno, ¿cómo te va Luis? ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Yo pido disculpas por esta premura que los he metido, pero tuve un problema en la computadora, la tengo que resolver, la tengo que llevar a un lugar, porque es un elemento de laburo que no me puede faltar y estoy con una emergencia en esta mañana. Así que pido disculpas por este apurón que los pongo, pero veo que estás relajado. No, por favor. Qué linda cosa eso, estás en el auto y haces el programa. Yo soy un tonto, entonces que me tengo que movilizar todos los días. No, hoy realmente fue un día especial porque estábamos terminando de grabar, se demoró la grabación del informe del domingo de la cornisa, pero aquí estamos. Fernando, con toda tu experiencia, con toda tu sabiduría, ¿qué significa y qué significa en tu vida la radio? Bueno, es una pregunta que me la ha hecho y la respuesta más certera que yo encuentro es que ha modelado mi vida, no solo profesional, sino que también mi vida personal. Me ayudó a tener un modo de pensar, a un modo de analizar las cosas, a un modo de abordaje de los problemas existenciales y también el abordaje natural desde la profesión que uno debe hacer. Yo siento que la radio me modeló mucho más que la televisión, la televisión es como una vidriera, un escaparate, es más efímero, es menos duradero, es más, tiene atributos superficiales, la radio tiene alguna cierta profundidad y por eso modela, me parece, un poco más la personalidad de la persona que hace uso del micrófono, de la persona que trabaja en la radio, con un solo elemento que es el sonido y a partir de ahí es algo que también hay que tener y considerar, con un solo elemento transmitir confianza, transmitir todo lo que uno puede transmitir y todo lo que uno puede desnudar también en un micrófono. Hoy con todas las nuevas tecnologías, las posibilidades de expresarse de tantas otras maneras, ¿la radio sigue ocupando un lugar trascendental en el mundo? ¿A tu entender, Fernando? Sí, 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 lo sigue, lo sigue. Yo siempre lo digo, es el único medio que heredamos, porque la gente puede tener tendencias a leer los diarios, luego, más grande, puede tener tendencia a ver televisión o no, puede tener tendencia a leer o no, pero la radio es un medio que nos viene desde la más tierna infancia, siempre, cuando digo en casa, digo en la casa de todos, ¿no? Siempre se ha escuchado la radio, en la radio encendida, es el medio que heredamos de nuestros padres, ¿no? Cualquiera de nosotros puede recordar que nuestros ancestros, nuestra familia, nuestros viejos, el paisaje de la radio en casa era un paisaje natural. A mí se me pone la piel de gallina a esto que dice, porque justamente yo escuchaba a Fernando con mi papá de chiquito, y ahora lo escucho mientras trabajo a la tarde, mientras escribo y demás, así que es para mí un honor poder estar charlando con él. Y te quería consultar, Fernando, porque... Hay algo que me gustaría que no dijera, que me escuchás de chiquito, porque eso... Es un maleducado. No, no, pero bueno, tampoco soy tan grande yo. Vos te caracterizás, para mí, por repartir el juego de una manera muy solidaria con tus compañeros y por hacer más grandes a quienes están con vos. Ahora se me viene a la mente el primero o el último, a Moldaski, por ejemplo, que salió a la luz estando con vos. ¿Cómo ves a los medios hoy en general si existe esa solidaridad que vos tenés con tus compañeros o lo ves un poco más vanidoso ahora en general? No, yo creo que tiene que ver con la personalidad de cada uno de los conductores o de aquellos que encabezamos un equipo de trabajo. Lo que pasa es que a veces no se trata de generosidad, yo no lo califico como generosidad. Yo lo califico como una manera de entender el juego coral de la radio, ¿no? La radio no es... Individualista la radio fue Guerrero Martínez, que estaba solo y hacía un programa solo. Los que hacemos programas colegiados, lo que básicamente tenemos que entender, es que participamos todos, y yo mientras se luzcan mis compañeros me luzco yo, porque esto es así. Cuando Moldaski de pronto comenzó a hacer su carrera radial, yo traté, cual si fuera Gallardo, de ubicarlo en la cancha. Pero después dependió de él, dependió de la creatividad, dependió de toda la inteligencia que él tiene, dependió de la repentización y demás. Yo después lo fui un poco corrigiendo, ¿no? Dije, mirá, Roberto, cuando abordes esto, hacelo de esta manera, o pensá esto, métete acá, no te sientas comprometido a participar siempre, porque te obligás a ser chistoso siempre y a veces no sos. Cuando encontrás el remate, hacelo, entrá. Si no, quedate, no te desgastes, yo siempre te voy a dar pie, levantame la mano y yo te habilito. En fin, todas cosas que yo hice para que él se luciera. Y si él se luce, me luzco yo. Hoy la gente a mí me dice, usted es el inventor de Moldaski. No, Moldaski es el inventor de Moldaski. Yo lo que le dije fue parte de comportamiento de la radio. Y eso me pasa con todo. No digo, no me pongo el maestro Siluela, pero Alfredo también, cuando llegó a la radio. Alfredo Leuco. Tenía el... Lo fui acomodando y, bueno, fíjate vos que las columnas de Alfredo, que fueron históricas y fue una suerte de ADN radial de Alfredo, que aún hoy lo sigue usando, porque tiene su columna a las seis y media de la tarde. Todo empezó un día circunstancialmente. Perdón. Sí, sí. Todo un día empezó circunstancialmente. Porque a veces en la radio las cosas son muy espontáneas. Yo siento que a veces las cosas salen a veces por casualidad y están para quedarse. Bueno, con Alfredo empezamos el programa de la mañana de Radio del Plata y yo me acuerdo que en su primera intervención yo le decía a Alfredo ¿qué es lo primero que hay que decir? Como puntapié inicial, ¿no? Como piedra con sal. Y él hacía un pequeño recuadro. Pero bueno, lo primero que tengo que decir, suponete, hoy es que Catopodi pasó a la línea, por decirte un ejemplo de hoy. Y eso fue tomando forma de columna. Perdón, chicos, estoy... No, no hay problema. Castigado. Y eso fue tomando forma de columna. Y un buen día le dije, mirá, esto vamos a hacer, vas a decir que lo primero que decir vas a poner el título. Y vamos a darle a la columna un lugar nueve y media de la mañana. Y así fue. Y después él tenía su columna a las tres de la tarde, cuando fuimos a la tarde de Radio Bautiletal, la tenía a las tres de la tarde, y yo me acuerdo que íbamos a la rural con él y Alfredo estaba conmigo, y a las tres de la tarde ya la gente venía a rodear el móvil para escuchar la columna de Alfredo. Es decir, la gente, en definitiva, el oyente de radio es un animal de costumbres. Y en ese momento no era tan común la editorial en la radio como marca registrada. Yo recuerdo la editorial del EUCO, pero no había tantos otros programas que tengan una editorial marcada, y hoy en día es casi marca registrada de todos los programas. Sí, sí, porque a mí me parece que ese marco, esa firma que de pronto le da el columnista, le da el momento de él, y a mí me parece que eso está bien. Después va a mojar el espancito en los platos de todos, y va a participar de todas las cosas que circulen en el programa como tema, pero ese es su momento, y a mí me parece bárbaro. Es más, Alfredo terminaba su columna diciendo, le doy mi palabra. Y finalmente eso se invocó en un programa de televisión que se llamó Le doy mi palabra. Fíjate vos qué fuerza que tuvo, y qué permanencia, y qué presencia. Bueno, pero lo hicimos durante, qué sé yo, 10 años, 11 años. Fernando, Fernando, y pasando a la tele, y avísanos, por favor, cuando tengas que... Sí, por favor, cuando tengas que concluir la nota, te robamos cinco minutos más y está perfecto. Yo te quiero hacer una pregunta. Siglo XX de Cambalache, ese gran programa con el que también crecimos y amamos la historia, los medios de comunicación, la cultura en general, en tiempos de Google, en tiempos de Internet, ¿podría estar al aire un programa así? Y yo no sabría decirte. Lo que pasa es que Siglo XX de Cambalache tuvo dos o tres atributos que para mí fueron fundamentales. Primero, la novedad, fue un programa novedoso. Se habían hecho algunos intentos de programa de recuerdo, pero este fue un programa muy novedoso. Segundo, tuvo el atributo de una pantalla muy caliente, muy buena, lo que le dio una proyección extraordinaria. Y tercero, tuvo un horario extraordinario. Los sábados a las cinco de la tarde fue un horario extraordinario, porque toda la gente sintió, y eso me lo dijeron miles de personas que me encontraron, sintió que era el refugio para las cinco de la tarde, hablo de temporadas de invierno, sentarse a ver televisión y a ver Siglo XX de Cambalache, casi como una reunión familiar. Muchos chicos me dicen, yo lo veía con mi abuelo. ¿Cuántos editores tenían? ¿Cuántos editores tenían? Mirá, el editor principal fue un periodista fantástico que venía de la gráfica, con un rigor periodístico muy bueno, que fue lo que le dio, me parece a mí, la característica y la personalidad del programa, que fue Edi Gonzalvo. Edi Gonzalvo fue director de varias revistas, de antena y demás, pero era un periodista de gráfica, con la rigurosidad de los periodistas más de gráfica. Y además tenía el barniz televisivo porque él había sido gerente de noticias de Telefe en una etapa. Así que ese fue el productor. Después tenía una archivista, una mujer coleccionista, moreno de apellido, y después tenía tres o cuatro editores adentro del programa, y había también historiadores que estaban cerca del programa, decir que teníamos un respaldo de confiabilidad en los documentos muy buenos. Yo creo que Google lo que hace se enriquece un poco, pero el hecho de la mecánica y el encanto de Cambalache a mí me parece que sigue intacto. Sigue intacto. Exacto. Sí, sí, sí. Los testimonios nosotros logramos, los invitados, Favaloro, Fangio, figuras internacionales, Sofía Loren, qué sé yo, Alain Delon, Shala Elnabur, por decirte, nombres ahí al pasar, ¿no? En fin, nada, pasamos, me parece, un momento realmente, realmente ideal ideal de la televisión. No creo, con humildad, no creo que ningún programa le date los botines en cuanto a la convocatoria de personalidades del mundo o del espectáculo o de la vida argentina a siglo XX de Cambalache. Se paralizaba el país. Ale, sí, claro. Ale, hacele... Ahora que se manejan tantos números, había, teníamos los domingos los dos a la tarde 30 puntos de rating. No, una cosa impresionante. Ale, hacele una pregunta más a Fernando, así lo liberamos y que tiene sus preocupaciones que son súper entendibles y le agradecemos estos 20 minutos que para nosotros es un verdadero placer, un honor. ¿Cómo ves la democracia a 40 años de haberla obtenido siendo vos un personaje que fue fundamental también para recuperar la misma? No, yo creo que yo te agradezco la importancia que me da. Yo lo único que contribuí fue a trabajar para Alfonsín en su momento. Fui uno de los locutores que presentaron los actos de Alfonsín. Yo sentí que el país estaba en un momento refundacional después de la dictadura no podíamos ahorrar ningún tipo de esfuerzos. Fíjate vos que para las figuras del medio a veces emparentarse con una línea política no era una cosa tan sencilla porque vos de pronto empañabas después tu opinión la gente decía bueno pero este es un funeral de tal que está con un sultano pero yo sentí que Alfonsín era el camino y creo que no me equivoqué no me equivoqué desde todo punto de vista no me equivoqué después sabemos las cosas que le pasaron los desaciertos que tuvo y la poca tolerancia de la oposición para de alguna manera generarle un clima de convivencia distinta cosa que por mucho menos hay muchos gobiernos de otros signos políticos que se han sostenido y por muchos más desaciertos de los que ha tenido Alfonsín bueno si ni más lejos este si este gobierno no hubiese sido el gobierno del peronismo este gobierno Alberto Fernández ya hubiese caído hace no sé un año y pico por todo lo que ahora sí la última ¿y qué sentís? déjame terminar el concepto Luis yo creo que la democracia está fortalecida yo creo que si hay algo que está fortalecido ahí es la democracia no estamos pensando que la salida es un golpe militar como en otros momentos se hubiese pensado estamos pensando que la salida es salida democrática que se va a votar y que se va a elegir a fulano o a sultano no se sabe pero la democracia está 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 fortalecida y yo creo que también es cierto que la tiene que fortalecer la gente que vaya a votar por eso a mí las abstenciones realmente no me agradan del todo por eso invito a que la gente vaya a votar que se comprometa y que de pronto exija a través del voto exija que bueno nuestros gobernantes respondan a ese compromiso que toman Fernando ¿y qué sentís con un candidato que se expresa casi de una manera muy poco feliz o muy poco amable con lo que dejó Raúl Alfonsín como es Javier Milei que reivindica a los 90 y desprecia a lo que significó Alfonsín al radicalismo sí bueno ese desprecio es intolerable realmente es intolerable a mí me presenta digamos un repudio generalizado y también otras cosas me caen a contrapelo de un tipo que vive de la democracia no vive de un no es producto de la dictadura militar aunque en algunos aspectos reivindique algunos atributos de la dictadura militar pero es un tipo de la democracia y por lo tanto debería ser honor a ese origen democrático que tiene mirá yo acabo de conducir el día martes en la facultad de derecho acabo de conducir la entrega de los premios Conex como hago hace ya muchos años gané el Conex de Platino en el 91 y bueno a partir de ese momento quedé ligado a la fundación y me llaman para conducir los premios Conex así que hace muchos años que lo hago y este año curiosamente cayó ciencia y tecnología así que la facultad de derecho estuvo poblada de 100 personas científicos que iban a ganar el premio Conex acompañados de compañeros de familiares todos que están digamos teniendo un común denominador en la ciencia el sentido de sus vidas por decirlo de alguna manera bueno en el primer momento hubo un momento de muchísima particular entrega de la gente cuando arrancaron los discursos obsequió y dijo bueno gracias a la ciencia y hubo un aplauso cerrado durante cinco minutos porque la gente estaba queriendo expresar el enorme repudio que han generado las declaraciones yo no sé si hechas el profeso con un sentido provocador porque me parece que mi ley también tiene un perfil provocador como para estar en los diarios y como para generar algunas cosas que no sé si de pronto va a cumplir no sé si va a privatizar el CONICET no sé si va a prender fuego el Banco Central pero hoy por hoy le hacen salir en la primera plana de los diarios Fernando gracias por tu tiempo fue un verdadero placer estamos en contacto Luis dejame igual decirle que hay muchos mensajes de oyentes agradeciendo la nota diciendo un grande Fernando aplausos de pie gracias para Fernando transmitirme el saludo de la gente a Fernando bueno muchas gracias un abrazo retribuyo los mismos y gracias Luis y perdoname pero me agarraste en una mañana de esas mañanas urgentes perdón no por favor gracias un abrazo grande de